Los investigadores de la Comunicación de América Latina y el Caribe tenemos una cita aquí, en Lima, para el XII Congreso a la IC 2014. Los invitamos a presentar sus ponencias completas e inscribirse para encontrarnos en el Congreso e intercambiar nuestros temas, preocupaciones y enfoques. Los esperamos en el Perú.